Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro de mí Yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y yo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro de mí Yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me reúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después Al pasar de noble Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Me vencer que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Por favor dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y yo borro tus fotos Hace un par de fechas No sé dónde estás Te llamo por teléfono No me contestás Me dejaste tirado Y no hablamos nunca más Es obvio todavía No te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos Yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni te olvidaste de las veces De toda la risa y de toda la estupidece Luego del sexo me pedías que te beses Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubi morocha El viernes pa' la siete, el sábado pa' la rucha Nada me llena como vos, más vale Me siento vacío aunque tengo una pared Pero mejor vete Que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby, te deseo suerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Pa' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Pa' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero esos solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha sola, se está moviendo Quiere un cuarteta, sube un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuarteta, soy yo lento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuento Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Baby lo que quiere es pecar Eh, esto cuesta pa' ver la car Eh, yo no la paro y a veces mira raro Si, esa es la que no me conoce Pero en mi cama se devolví un guiso como a las 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre la verdad Pa' que ella siga Si es la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre la verdad Pa' que ella siga La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chalas Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo Chulo Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda Dame aquí está la agranda Tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todo lo que anda Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Y yo le pude ir Tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo viso a ella Dame ella, que ha mudado y sus sueños En esa bonfeira Ayer te vi Solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome aunque Lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con algo ¿Qué? Qué weputa gana tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese llencito como te ves de columna Qué weputa gana tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese llencito como te ves de columna Cuando te cuayeteo, fumateo En la disco me era un perreo Me pusiste en vino en falda Pa' ver si yo te ateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte en video No te voy a mentir No pa' imaginarme tu culo en tanga No te descalda Hasta que el sol salga Te pongo caliente Y todo el marco arda Arda Te pongo caliente Como la arena Y ese culito blanco El salto lo pongo moreno Lo tiene grandote Por el entrano Empieza el poquito Toque moja de estos flores seranos Te pongo caliente Como la arena Y ese culito blanco El salto lo pongo moreno Lo tiene grandote Por el entrano Empieza el toque toque moja Hijo de puta gana tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese llencito como te ves de columna Hijo de puta gana tengo de besarte Viene una foto y te imaginas sin ropa Mentiría si no estoy loca por darte Con ese llencito como te ves de columna Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Me ven la cama y me curaste todo lo que me dolía Me pasé echar la tierra donde ella no me latía A ti si te creo cuando me dicen de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me hubiera uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me la hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como en pendiente Y soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy free Me la eco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ves De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me hubiera uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Las flores que te regalé ya se machitaron Las canciones que te di que pasaron de mal This is the big one Siempre que hablo de amor luego el tiempo ha pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal Y que cuando estés mal Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es humedame pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos en la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta amor Y antes era sexo daily como shitini Daily dos batallas de daily Para hacerte mi baby Y ponía la mini y te quedaba baby Y ahora to' lo prensa un confío latini No hay nadie más Que pueda dar de vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda dar de vida a este corazón Que aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No vi la señal de que me encontraba bien Fui yo El que se ilusionó El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida Convertida en mi vida Convertida en disculpas Que la culpa es mía De familia ¿Por qué? ¿Por qué? El que te tocó a mí Es frágil Por eso lo rompiste así Y no queriendo un corazón así Así como el que te dieron a mí Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste así Por eso lo rompiste así Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Un barro Música Por eso lo rompiste así Y no queriendo un corazón así Así como el que te dieron a mí ¿Por qué? Es frágil Por eso lo rompiste así ¿Por qué? Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste así Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no ser como tú, la visita estoy volando Volví a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplió su deber Llamo a su amiga, le dice que te verán, no es para ver Solo quiere salir y de nadie depender Esta que me conoció, ya no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un teque, era la que no quería nada Otra que me conoció, ya no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un teque, era la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina el tono nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que ves que el labio te muerdo Me empujas y me empujas y me empujas a la pared Mirándonos fijamente con menú en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su merce, bebe, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso y yo también quiero olvidarme Me empujas y me empujas y me empujas y me empujas a la pared Si eso te ayuda, pero no me entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en la puerta pa' calor Me echamos lo que me acopa y dale que ya sea salud Y eso que es sentimental, nunca ha sido esa actitud Esta que me conoció, ella no se lo esperaba Nadie entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un teque, era la que no quería nada Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí Ella ya estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso, y decirte si no lo sabías Quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Los Ángeles Azules y María Becerra Llevaba mucho tiempo atrapada en una luz de gris Y de pronto llega como el luz de Caparix Era esa de mi tía, que me abrigo en esa noche fría Tú, sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Mi amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí Quizás yo estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haré lo mismo por ti Quizás yo estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Date toda la noche mi caso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Quiero volver a verte de nuevo Pero papo fui un juego Te marchaste y ni dijiste hasta luego Si digo que estoy bien estoy fingiendo Que te olvides me estoy mintiendo Quisiera poder sacarte de mi mente Pero yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Si parar no fue un error Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Si parar no fue un error Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y sigo aquí en casa Esperando por ti, baby Yo no puedo seguir Si no te tengo Y sigo aquí en casa Esperando por ti, baby Te pienso tanto, boy No entiendes cuánto ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Me desespero Vuelve a mi lado ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Mi amor No te imaginas lo que te amo yo Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Si parar no fue un error Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Si parar no fue un error A mí tú casaste bien En la foto que tenés con él Y en el fondo me alegra Porque de quererte también Es parte de querer Yo sé bien que en el amor A veces toca perder Que estar solo es mejor Pero sigo extrañándote Salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo La primera que veo Me la traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo La primera que veo Me la traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Salimos palabrecha Y te acabo de cruzar Ahora que te repel Rebote que lo mataba Una baby tea Con la minifal Te tengo más fácil Que tocar dos remifal Para que le mentes Todo lo que amo Tú le dijiste Que no lo sientes Y que con ella te acostás Pero conmigo estás caliente Uno se vea menos yo Que ni tenés mi vuelta Parecía un solo Muestro amor es como el beso Se ve valor No sé en qué momento Porque todo se voló Y ahora salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo Y el primero que veo Me lo traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo La primera que veo Me la traigo A ella no la quiero Pero me distraigo Pa' atrás Ella es una gata criminal Se hace la santa conmigo Tiene un booty Que me hace mal Siempre me pide castigo De las diez Hasta las seis Arrolamo un Philip Y notando el B6 Como Bonnie and Clay Estamos fuera de la ley En los curas Haciendo las cincuenta de Grey Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas A mí me mira ese toto Pero ya quea Si dicen que soy bandido No le crea A mí yo estoy al cien Como la ventana De mi margen de Grey No aguanto la gana Mamita, te estén Vamos a pegar la cama Donde no nos ven A mí me gustan los autos Los lucos y los caros Un romance tóxico Manuel y Karol Somos un combo plus Si yo lo tengo claro Por esa chapa Aguantaría un disparo Y me gusta que le de Ahora me he hecho contra la pared Me lo curro donde no se ve Ese burro y me lo coroné Y hasta a ti Yo te abrí claro Y te robé como un bandido Que importa el pasado mío Si mi actitud está servido Soy tu hombre Soy el dueño de ese toto Ey Dale, tirame una foto Quiero enterarte Decirme cuántos son Que yo soy talgado mío No voy pa' la presión Nena, salimos abajo De todo el cartón Y ahora contamos los fajos Con los movimientos Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Bellaquea Si dicen que soy bandido No le crea Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Bellaquea Si dicen que soy bandido No le crea Digo, estoy del cielo Jumbo en la ventana Y mi beso en el bed No aguanto la gana Manguita totten Vamos pa' la cama Vamos a ver No toquen Yo estoy tío que no Porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche Y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque pido una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente Y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche Que pase sin voz Se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro tener tu perdón Es que me duele Es que me ignores Y que me hayas burrado De tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar De tu amor Y ahora estoy Solo y arrepentido Como un perro Y me enteraré Que busque conseguirte Un tipo nuevo Más lindo que yo Mi corazón Se truja cuando te busco En la red Y te veo con él Y ya son tantos Los meses que te llevo Dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón Ambicioso Y te tardí Y no volví a enamorarme Nunca más Nunca más Yo sé que nunca fui Muy prolijo Y aprendí Que cuando te amas No se debe descuidar Y ahora cada noche Que pase sin voz Se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele Que me ignores Y que me has descubrado De tu vida No soy ese torrante El tonto que antes Que no supo cuidar De tu amor Hoy te amé Para saber Si aún me estás esperando Que sigo aquí Buscándote Y como locos Amando Pero me suena El contestador Me dice que después del tono Diga lo que siento Por vos Quiero creer Que cuando estás borracha Me pensas también Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco Te olvidé Que cuando estás borracha Me pensas también Y que estás loca Por mi piel Porque solo estoy también Porque solo estoy también Yo que no creo en el olvido Quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar En donde no haya testigo Por la noche ser tu abrigo Sabes lo que te digo Espero ser feliz Como cuando estabas conmigo Tú eres para mí Yo soy para vos Quiero que esta historia Sea de a dos Tú eres para mí Yo soy para vos Quiero que esta historia Sea de a dos Después del segundo Frené se me dio Por nombrarte Mi amigo me dijo Que no, que vos Sos innombrable Pero Borracho Con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Por ti estoy Borracho Con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Quiero creer Que cuando estás borracha Me pensas también Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Y cuando estás borracha Me pensas también Y que solo Tapó mi piel Como yo lo estoy también Como yo lo estoy también Ay Te mandamos un llave Quiero un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me vengo En otra O en una disco Solo estoy viendo el tiempo Baby Pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenerte el cume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que el mundo me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho Le doyendo tus fotos Me duele verte Con ser mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho Tu vinta me matí Baby ya Yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno Que yo mismo incendio Jugando contigo como si pasaba el día Siento que ya no estoy en tu corazón Como ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Gándome Las muchachas están invitándome A salir Lo paso bien Pero siempre termino Extrañándote En el tequila Gándome Ay Amorito Testeándome Ay Que donde la pela hoy Pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Me dejaste el corazón volvido Me llané de calor y yo fuera de frío Que yo Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me disboqué No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Que no seas que creer que tu amor era mío Sin siquiera me gustó pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que Sácanos sinceros conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparece Baby, baby Y no te pongas loco si me das Perriendo con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya que Y tú quieres ahora Nos fuimos con mi orden de amor y nos paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso No me pares del piso No sé si hice bien pero ya me No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con papi Otro papi me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío Que ya no da calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Sin siquiera mudó pero me ha mentido Éramos tus mentidos Solo al pensar Solo al pensar Cuando me estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué No sé por qué Dime por qué Ya Ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Vente 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 Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Se está pasando con tu relación Ya no es lo mismo y se nota Que hay que jugar con tu corazón Pero vos estás en otra Vente 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 Y en esta altura no importa si estás con él Esta calentura ya se te ve La luna se me alumbrando que Ahí está el senda, quiero darle Hoy encima de mi dedo Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño Por tener tu beso me hace daño, oh yeah No volverte a ver, llegarme otra vez No entraré, eh, eh, eh Porque he nacido capaz de ir Comerme a alguien más y voy viviendo en el Paz No sé si es una noche de besos o eso Bándame un box a que te lo regreso o eso Por tu triple ex, pa' comernos como él Y por tu que sea mi ex Te me enteré que con él ya te llaste No iba a aprovechar, pero me llamaste Y en esta altura no importa si estás con él Esta calentura ya se te ve La luna se me alumbrando que Ahí está el senda, quiero darle Yo me tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin ala Y por qué tienen que tener en mí Toda la veo I'm a bad bitch, I'm, I'm, I'm a boo Ahora el chagher tomo un shot Plenty para ante el show En Mallorca con mi hoe Viendo ahora por el sol Estoy mirando para arriba Con los niños estamos sol De tanto sacar canciones Nos quedamos sin nuestro Bueno, mi cruz Vamos a hacer el dream team Si no ven llegar Parece un videoclip Cuando nacen perro Mientras rompen el split Coloca como la Nicki Esa es mi chichi Tiene que tratarme como un ninja Nos comimos hoy en las calles como danger Pero volvemos a vernos y la cosa se pone danger Siente Sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito No me importa que me encierren Lo que tengo de buena Lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay mar que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan para esto Si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada Estoy enfocada Con la mente limpia Con las cosas claras Por casa como andamos Dicen cosas raras Y no me conocen No me vieron en nada Si se nos da La oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda encontrar De aquí no se corre Nuestra noche loca Lo que tú y yo la pasemos Y ven el sol saliendo Al amanecer Mientras la brisa cae Y se acupe el dolor Y me acupe Venía mujer a pecar Y ver el sol saliendo Mientras la brisa cae Y se acupe el dolor Y me move Mi amor A las dos paso por ti Arreglamos No te cuento Puesto con él Por la mía relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más caro Si tú te sueltas Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé no te haga el corazón Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a armarte una noche Mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más caro Si tú te sueltas La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la besen Se puso rey Pa' mojar la cola Dar casquillo Y buscar su nuevo flete Y nadie me dio un tuta pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el green Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y yo soy tu y yo Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puso en la palenciaga Mami no te haga Vete pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada Y así me está la mirada Y me ayudo a contar directe Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes en dónde es al garete Encima mío te quito Ahora salete Saca su juguete Tú mando agua a diente Perreíto en el guero caliente Baby que rico se siente Bailando con toda mi gente Me mando a los perreos En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Baby pide en una noche Que con los cantor novia Con los cantor no con los pantorros Con los perreos Arriba en el chero Mano arriba la mujer es soltera La rapera La reggaetonera La que viniera a explotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el sexto y carol sin Con que bichota pa' mí Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y yo soy tú Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos trajes cortos, le metimos pedazos No importa que nos critiquen Le dije que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone friki, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón, está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaetón la pone friki, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón, está con sus amigas dando vueltas por la city City, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo, nadie se reporta, yeah Tic-tac con la nalga redonda pa' la mesa que llegan De las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrés pero le sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y gangsters No sabía si era de noche o si era de día Estábamos en los oscuros, nada se veía De gómeres quiso como la policía Aclamó marihuana con la bebida Si no paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dijo ese culito que tal vez Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca De tanto pelear ya no sobra la ropa Debajo del booty que rico me toca Se le está yendo la mano pero no me choca El reggaeton la pone friki, friki Premiando las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón, está con sus amigas Me voy a estar por la city, city El reggaeton la pone friki, friki Premiando las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón, está con sus amigas Me voy a estar por la city, city Pa' romper la discoteca, nena pa' agatarme contigo la teca La music lo trago, tu piso y la seca Y luego agaparme con otro muñeca Pa' romper la discoteca, nena pa' agatarme contigo la teca La music lo trago, tu vestu y la seca Y después te cao pa' romperme con otro muñeca Ah ah, no percebo como te sumis Yo solo te doy capis, no quiero llamar Quiero un par de kiss, estoy en la paris Con los compas de la maris, si quieres que te lleves por ahí Pero estoy con de la planta, fumándote la pata A Dios no le gusta, pero a la tierra me encanta Yo no soy un diablo, pero ya no es una santa Y si en la disco me manda Baby, ahora estoy zampeando Si quieres el amor, te lo hago volando Tu mirada de gata me está tentando Pero bájame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca, nena pa' agatarme contigo la teca La music lo trago, tu piso y la seca Y después te cao pa' agarrarme cuando te muñeca Pa' romper la discoteca, nena pa' agatarme contigo la teca La music lo trago, tu piso y la seca Y luego agarrarme cuando te muñeca Sé que de hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Lo tienes que saber Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Y yo te amo a ti Y yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Tomé una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacías sufrir Borró las penas que me hacen querer morir Aun con ella yo no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Y yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú 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 Y yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se nadará Como la flor, tanto amor Me diste tú, te marcho Te marcho hoy, no sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ayer te vi Aparentemente estabas contenta, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando como otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando como otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía ya que ya ven Si yo no puedo ser, solo me lo sé Te boté de mi vida, te boté Te boté de mi vida, te boté Te boté de mi vida, te solté Te solté de mi vida, te solté El susteo nadie o yo Ya vi perreando y todo se jodió Si te imagino haciendo cosa indebida Abra esa boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo hace mal le dolió Pero a mí no me importa lo que piro o diga Ese bobo no ve a mi tiga Perdona si te hago sonar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causé dolor Perdona si te digo su adiós ¿Cómo decirles que te amo? ¿Cómo decirles que te amo? Si me has preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti estoy olvidando Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apeles Ya no te apeles Pa' un imposible Ya no te hagas No te hagas más adiós Ya amo yo Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Que pa' mí vale más que el oro Calle como tú en el globo No sé si me notas Te besitas, tú me gustas Respóndeme esta pregunta Si querés, amos, chingas O querés, andas en arrebato Que te he visto hace rato Venga, se paga un rato O si solo quiero un rato Te meto a ti con la verdad Voy a manejar la intimidad Si querés, chingas, te pa' olvidar Nos ponemos un contrato Y por eso, bebé Venga, se paga un rato Pa' que las patatas llenas Las patatas más soy un buen pato Y por eso, bebé Venga, se paga un rato Pa' que las patatas llenas Las patatas más soy un buen pato Todo está bien, no te tienes que estresar Y yo sola no te dejaré Me insulté la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería bailar Se le pala contra la pared Y si yo bajo, sabe que le haré Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambé El pinta labio rojo Esa cintura solta Baby, si yo te cojo Te subo a las alturas Tú dime y te recojo La mamá hija me dejó Siempre se va a sentir con un lugar que leyó Yo estaba coronando desde que era menor Por fondo se va bien, pero de frente mejor Quizá hay un par de copas de más Te vino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto Te dio una vuelta por el palio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la pala Cuando es otro la que te se apala Llamándome atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Te le viran los ojos La mira y se relambé El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a las alturas Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijeron no lo piensen mucho y dámelo Con su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos miran ver el balcón abrió A mí me encanta cuando pone el caj de mola Me rellena los paines de bala Y hasta deje la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Que a ella le guste La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándole yo la voz La 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 Dangerous La 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 Fantasma eres tú Cuando andas por ahí Y me reconoces de frente a ti Y anoche estuve yo mirando tus fotos Quisiera que me digas si piensas en vosotros Tengo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales Quisiera que por tu cintura Quisiera que por tu cintura Quiero tu hueco A伴 noches lo bunları Si tu quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome desbañat Me pueden dejar de hacer quilombo con la moto, ¿saben lo que le voy a hacer con esos caños de escape que hacen pim pam pum pam pum? Te lo voy a meter este monte este es el remix donde peppa pu? footj para voz Doña no la escucho bien por el escape que mando caucho mucho de rap lo moño lo tengo lavando dapper apuntas con el láser, en plena fuga los lores que zarpen Llorando remix, escuchando appen En un motorcito que suena Rampapapapam En un motorcito que suena Rampapapapam Rampapapapam Eh, papu, dejá ese ruido que viene la doña, gato Mentira, colgala Haciendo willy, llevala La patente, raspala Pásale por al lado, que queden de la cara Vos no tenés la culpa si ella se regala Mandale cumbia pa' los tour Esto es perra, la gata, cantelita, a mí en la fina No bajo ni con pata, ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Luego está todo el lorto, guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tam, 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 tamo chelo Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tam, 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 tamo chelo Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arranco con un chiqui con un par de lobas Tu guacha plancha al piso cuando escuchas no vas Siempre corté casquito, no compro con moda Por donde a mí me apalan, vos venís y te roban Mi chengo me la gasto, no me pinta el sogano Cortamos una jarra, pegamos una rochada Que no te contesta que se entrega sola Se pone loca cuando Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbún Arrima ese cupú que le hago un brr Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbún Arrima ese cupú que le hago un brr